Los niños son potencialmente vulnerables. Su curiosidad les lleva muchas veces a experimentar algunas novedades y acaban teniendo lesiones o accidentes menores. Además, la posibilidad de enfermar o lesionarse jugando son mayores en los primeros años de vida. Sabemos que tienen una capacidad de aprendizaje más alta y rápida que era de los adultos y de ahí la importancia de enseñarles a edades tempranas a reconocer situaciones de emergencia, ya que es tan importante la prevención de caídas, heridas y quemaduras como saber prestar servicios de primeros auxilios. Yo soy Laura y en primer lugar os hablaremos de la conducta PAS. Conocemos la conducta PAS como las siglas de proteger, avisar y socorrer. Consiste en un protocolo de actuación que cualquier persona debe conocer y llevar a cabo ante la presencia de un accidente. Proteger, avisar y socorrer son tres acciones básicas que todo el mundo puede realizar hasta que los profesionales lleguen al lugar. Proteger hace referencia al lugar del accidente, no solo a la víctima, sino también y en primer lugar a nosotros mismos. Es primordial hacer segura la zona del accidente para evitar que éste sea aún más grave o que se produzca un nuevo accidente. La seguridad es básica. En segundo lugar, avisaremos rápidamente a los servicios de emergencia, llamando a 112. Cuando avisemos, deberemos ser claros con nuestras indicaciones y ser conscientes de que nos realizarán muchas preguntas para las cuales es importante mantener la calma y recordar que toda la información que les facilitemos es de vital importancia para una correcta organización de los medios. Las preguntas básicas que os realizarán serán ¿Qué ha sucedido? ¿Dónde le hablaréis de tipo de accidente, automóvil, caída, incendio? ¿El lugar exacto donde se ha producido o algún punto de referencia? ¿Quién ha sufrido el accidente? ¿Personas involucradas y su estado aparente? ¿Peligros existentes, como la posición y síntomas de los accidentados? ¿O si hay presencia de derrames, postes eléctricos, fugas? ¿Y tus datos? Nombre y número de teléfono por si los servicios de emergencia que se dirigen al lugar necesitan más información. El 112 es un número gratuito, por lo que puedes llamar sin saldo, sin tarjeta en el móvil, con el teclado bloqueado y aunque no tengas cobertura con tu operador. Todas las compañías están obligadas a dar su cobertura a las demás para llamadas de emergencia al 112. Y además, os pueden atender en varios idiomas, español, francés, alemán, inglés... En tercer lugar, procedemos a socorrer a las víctimas. Una vez que la zona esté asegurada y los servicios de emergencia estén de camino, es urgente ayudar a los accidentados. Además de una obligación moral, es una exigencia que se recoge tanto en el Código Penal como en el Reglamento General de Circulación. Eso sí, haz solo aquello de lo que estés seguro. Si no sabes primeros auxilios, a veces, una palabra de aliento o estar junto a ellos es suficiente mientras llegan los profesionales. Las quemaduras son unas lesiones que se producen por contacto directo o indirecto con calor, corriente eléctrica, radiación o agentes químicos. Las quemaduras producidas por líquido caliente o escaladura son las más frecuentes en los niños. Durante los primeros meses de vida, se suelen producir en el baño o al tomar alimentos muy calientes. Cuando el niño comienza a desplazarse, gateando o caminando, y aumenta su curiosidad, el riesgo de que ocurra una quemadura crece de forma exponencial, por lo que son muy frecuentes en los niños con una edad comprendida entre los 12 y los 24 meses. La clasificación de las quemaduras es según su grado. Las de primer grado afectan solo a la capa exterior de la piel y causan dolor, enrojecimiento e inflamación. Curan de forma espontánea en 3 o 4 días. Las de segundo grado afectan tanto a la capa externa como a la capa subyacente de la piel, produciendo dolor, enrojecimiento, inflamación y ampollas. Las de tercer grado se extienden hasta tejidos más profundos, dejando una piel sin sensibilidad, de coloración blanquecina, oscura o carbonizada, que puede estar entumecida. Algunas de las cosas que debemos hacer cuando se produce una quemadura sería acudir a urgencias cuando el niño es menor de 4 años. También cuando la quemadura es de tercer grado, o sea, se profunda, que no duele cuando lo presionas, que haya muchas ampollas o estas sean grandes. Y también cuando sea una quemadura extensa o afecte a zonas como las manos, el cuello, las articulaciones, los genitales o las plantas de los pies. En el caso de las quemaduras de segundo grado, habría que acudir a urgencias cuando afecten a manos, pies, cara, ingles u ojos. O si hay ampollas, dolor, enrojecimiento, que supere una superficie de 5 centímetros. También habría que consultar cuando una quemadura pequeña y superficial cada vez se vuelve más roja e inflamada porque puede haberse infectado. Y también si la quemadura exuda un líquido con pus. En caso de que tengamos dudas, habría que llamar al 112 y seguir las instrucciones. ¿Qué no habría que hacer? No habría que romper ni pinchar las ampollas porque si las ampollas están rotas, ese líquido que hay dentro protege la herida. Si se rompen hay que lavarlas con agua y jabón y cubrirlas con un apósito estéril dejándolo flojo para que no presione. No habría que retirar los restos adheridos firmemente sobre la piel como la ropa sin la actuación de personal sanitario. Tampoco habría que utilizar hielo para enfriar la piel lesionada. No hay que aplicar mantequilla, aceite, vinagre, pasta de dientes o cualquier otro remedio casero porque estos pueden empeorar las lesiones. Y tampoco habría que soplar sobre las quemaduras. Vamos a hablar de la trasfixia por atragantamiento, que afecta especialmente a la población infantil y a los ancianos. Durante esta presentación, toda la información estará enfocada a la población infantil con la finalidad de ofrecer herramientas y conocimientos nuevos sobre situaciones que ocurren en nuestro día a día y que muchas veces no somos capaces de corresponder correctamente. ¿Qué entendemos por atragantamiento? Para poder dar respuesta a esta pregunta y poder entender la reacción de nuestro organismo o el mecanismo de acción que se acciona durante el atragantamiento, creemos conveniente explicar algunos aspectos anatómicos básicos de nuestro organismo implicados en este fenómeno. Principalmente hablaremos sobre el aparato respiratorio y el aparato digestivo, dos conductos que forman parte de nuestro organismo y que se encuentran estrechamente relacionados en su tramo inicial. La boca se encuentra unida a estos conductos mediante la faringe. La faringe es el tramo de conducto que forma parte del aparato digestivo y respiratorio y que transporta los alimentos y el aire. En la parte inferior o fondo de la faringe, el canal se divide en dos conductos, uno para los alimentos y el otro para el aire. Justo en este tramo encontramos la epiglotis. Cuando una persona traga, ésta se dobla cubriendo la entrada del aire, como si fuera una tapa, de tal manera que los alimentos sólidos y líquidos no pueden entrar en el conducto respiratorio y lleguen hasta los pulmones. Cuando este mecanismo no se acciona correctamente o cuando el tamaño del objeto o alimento supone una dificultad, para el organismo aparece el atragantamiento, entre muchas otras razones. Por lo que cuando hablamos de atragantamiento nos referimos a un alimento o un objeto extraño que se introduce por la vía respiratoria causando una obstrucción de la vía aérea que impide que el aire llegue correctamente a los pulmones. La vía aérea puede quedar obstruida de forma parcial o total, suponiendo esta última la forma más grave en la que se presenta este fenómeno y por la que se puede llegar a ocasionar una parada cardiorrespiratoria. Para poder actuar correctamente frente a un atragantamiento, es importante en primer lugar reconocer aquellos signos que nos van a permitir identificar y dar una respuesta a esta situación. ¿Qué signos observamos en el niño o niña? Si lo que está sucediendo es una obstrucción parcial, observaremos que el niño se lleva las manos al cuello, carraspea, presenta cierto grado de dificultad respiratoria, observamos sensación de angustia e incluso coloración de piel más rojiza de lo habitual. También le podremos preguntar si por el contrario lo que está sucediendo es una obstrucción total, se podrá presentar todo lo que hemos mencionado anteriormente más una coloración de piel y labios más intensa, azulada o morada y con una dificultad incrementada de la respiración que aumentará las posibilidades de que pierda el conocimiento llegando a la parada cardiorrespiratoria. Una vez identificada esta situación y tengamos sospechas de una posible obstrucción, ¿cómo debemos actuar? En primer lugar, lo que debemos hacer es mantener la calma e intentar conservar dentro de lo posible un estado o situación que no genere mayor ansiedad. Esto nos va a permitir trabajar dentro de condiciones favorables que nos capaciten a responder correctamente ante la situación. Normalmente, nuestra primera intención ante un atragantamiento suele ser aplicar unas palmaditas o golpes a la espalda con la intención de que expulse el objeto extraño o alimento que está causando esta obstrucción. Esta acción no está justificada si no tenemos una buena visualización de la boca y lo aplicamos en la posición correcta. De igual manera que intentar extraer el cuerpo extraño o alimento sin una buena visualización. También lo vamos a considerar una idea errónea que tenemos que corregir, ya que si de forma incorrecta intentamos resolver esta situación y lo introducimos inconscientemente hacia dentro de los pulmones podemos agravar y perjudicar la situación. Debemos tener en cuenta que estamos hablando como ya sabéis de un tipo de población más susceptible a lesiones y daños y que es según el rango de edad en mayor o menor grado dependientes a nosotros por lo que nunca debemos dejarlos solos hasta que se resuelva el episodio. En estas ocasiones ofrecer agua o pan no es una solución. La vía respiratoria y vía digestiva son dos conductos independientes. Recordemos que la obstrucción está en la vía aérea donde el agua o el pan no podrán ejercer ningún tipo de ayuda. Como habíamos mencionado anteriormente la forma menos grave de esta situación se presenta como una obstrucción parcial a la que habitualmente el niño o niña responde tosiendo con la finalidad de expulsar el objeto que produce esta obstrucción y de manera natural se resuelve el episodio por lo que ante todo tenemos que animar a que siga tosiendo. Si por el contrario aparecen complicaciones el episodio no se resuelve de forma natural o si sospechamos de una obstrucción total en la vía aérea ¿qué es lo que debemos hacer? En primer lugar siempre tener a mano un contacto de emergencias mediante el cual podremos ponernos en contacto con un personal de asistencia sanitaria y en segundo lugar si la situación lo requiere aplicar una maniobra de desobstrucción de la vía respiratoria. Algo que tenemos que tener presente es ¿a la hora de aplicar esta maniobra de desobstrucción actuaremos igual o aplicaremos igual este procedimiento a todos los rangos de edad? La respuesta es no. La respuesta que nosotros vamos a dar a la situación va a parecer condicionada por el rango de edad en el que se encuentra el niño o la niña estableciendo un protocolo de actuación diferente para menores de un año y otro para mayores de un año. La maniobra más conocida en estas situaciones y de la que muchos de los que estáis presentes habéis oído hablar es la maniobra de Hemlich. Este procedimiento se puede aplicar tanto en adultos como en niños siempre y cuando sean mayores de un año y no menores ya que hay un alto riesgo de producir lesiones internas en menores. A la izquierda de la presentación podemos ver la actuación frente a aquellos niños menores de un año donde si el niño se encuentra consciente lo primero que vamos a realizar es una exploración de la boca. Si tenemos buena visualización intentaremos extraer el objeto pero con mucha precaución evitando en todo momento empujarlo hacia adentro. Si por el contrario no tenemos una buena visualización o no podemos extraer el objeto es mejor no forzar la situación. Aplicaremos la maniobra de esa obstrucción de la vía aérea. Como podemos observar en la imagen de la esquina inferior izquierda la posición correcta en la que el niño se tiene que situar es colocando el niño boca abajo y sobre nuestras piernas con la cabeza ligeramente inclinada a una altura más baja que el cuerpo. Una vez colocados en esta posición aplicaremos hasta cinco golpes secos en la espalda justo entre los homóplatos. Posteriormente le volveremos a dar la vuelta y comprobaremos si respira. Si esto es así volveremos a explorar la boca del niño. Si conseguimos visualizar el objeto lo retiramos cuidadosamente procurando no empujarlo de nuevo hacia la vía respiratoria. Si no lo visualizamos y el niño respira correctamente podremos repetir este procedimiento tantas veces nos permita la situación siempre y cuando el niño respire correctamente. ¿Qué pasa si por el contrario el objeto no se visualiza correctamente y el niño no puede respirar? Volveremos a la posición inicial y alternaremos los cinco golpes en la espalda con cinco compresiones torácicas. Es importante destacar que las compresiones torácicas debido al alto riesgo de lesiones internas se van a realizar mediante los dos dedos de la mano como podemos ver en la imagen de la diapositiva justo en el centro del pecho debajo de la línea imaginaria entre ambos pezones. La actuación a seguir como podemos ver en la imagen de la derecha en niños y niñas mayores de un año siempre y cuando se encuentre en un estado de conciencia se realizará mediante la maniobra de GEMICH también conocida como abrazo del oso por su forma de aplicación. ¿En qué consiste cómo debo realizarla? Para poder llevar a cabo este procedimiento nosotros nos posicionaremos de rodillas justo por detrás del niño o la niña que se encontrará de pie justo delante de nosotros y rodearemos con nuestros brazos como si nosotros fuéramos a dar un abrazo. Una de nuestras manos se colocará cerrando el puño sobre la zona del estómago y con la otra mano cerraremos el abrazo cogiendo la mano del puño situada en la zona del estómago. Entonces realizaremos una compresión fuerte hacia adentro y hacia arriba que se podrá repetir hasta cinco veces por ciclo. No es necesario que sean estrictamente cinco veces. Si el episodio se resuelve correctamente antes de aplicar cinco compresiones entonces pararemos. Entonces la pregunta es ¿cuánto tiempo tendremos que estar realizando esta maniobra? La respuesta correcta es que hasta que el episodio se resuelva. El niño expulse el objeto pueda respirar mejor o hasta que pierda la conciencia a partir de la cual ya tendremos que aplicar la maniobra de RCP que explicaremos a continuación. Voy a explicar la RCP básica que tendréis que poner en práctica cuando encontréis a una persona inconsciente y sin pulso. Las siglas RCP significan reanimación cardiopulmonar. Es importante que sepáis es que la RCP puede salvar vidas y que este tipo de situaciones pueden ocurrir en nuestro día a día en la calle o en cualquier sitio. En primer lugar haré una pequeña explicación sobre cómo debes hacerlo y en segundo lugar una demostración con un muñeco de simulación. Dentro de la RCP hay que tener en cuenta unos pasos cuando nos encontramos a una persona tirada en el suelo. En primer lugar comprobamos si hay respuesta en la víctima. Observamos si nos responde a lo que le decimos. En el caso de que no lo haga pedimos ayuda para que nos ayude a hacer la técnica y para que avise a emergencias. Es decir al 112. Una vez hemos pedido ayuda comprobamos que a través de la maniobra frente mentón si oímos vemos o sentimos la respiración del niño. Si no lo escuchamos rápidamente nos pondremos a hacer compresiones. Llegados a este punto quiero aclarar que la recomendación es hacer compresiones más dos insuflaciones. Es decir lo que todos conocemos como el boca a boca. Pero para evitar menos riesgos si no se tiene gran conocimiento sobre esta técnica es preferible que solo se realicen compresiones. Dependiendo de la edad del niño se hará de una forma u otra. Por favor estén atentos. Si el niño tiene más de un año primero se harán entre 3 y 5 insuflaciones administrándole el aire al mismo tiempo en nariz y boca. Comprobamos que se hincha el tórax del niño y que le está entrando todo el aire en los pulmones. Las compresiones las realizaremos con los dos dedos gordos en la zona central del pecho entre los dos pezones o bien con el dedo índice y corazón de la misma mano a la misma altura. Normalmente se harán 30 compresiones más 2 insuflaciones pero se puede solo hacer compresiones. Si el niño tiene entre 1 y 8 años primero se harán entre 3 y 5 insuflaciones al igual que en menores de un año. La parte de la mano que utilizaremos para hacer las compresiones será el talón de la mano dominante en el centro del pecho como he indicado antes entre los dos pezones. Normalmente se harán 30 compresiones y 2 insuflaciones. Lo importante es hacer bien las compresiones. Y si el niño tiene más de 8 años se hará la RCP de la misma forma que los adultos. Apoyaremos el talón de la mano dominante en el centro del pecho y la otra mano la pondremos encima de esta para entrelazar los dedos. A la hora de hacer las compresiones solamente se debe apoyar el talón de la mano. Se harán 30 compresiones y 2 insuflaciones. A la hora de hacer las compresiones comprimiremos el esternón 5 centímetros. Es importante que tengáis en cuenta que esta técnica se hace mejor en equipo por lo que al pedir ayuda se puede ir rotando de posición para así no cansarnos. Se recomienda que hasta que no lleguen servicios de emergencia es conveniente que no se pare de hacer la RCP. Para finalizar antes de hacer el simulacro me gustaría advertiros de que hay unos aparatos que se llaman DESA que son unos desfibriladores semiautomáticos que se localizan en muchos sitios públicos. Es fácil de utilizar porque el mismo aparato te va diciendo que tienes que hacer y es muy eficaz ya que da descargas eléctricas e incrementa la posibilidad de supervivencia. A continuación haremos un simulacro. Hola bueno vamos a explicar los dos procedimientos que hemos dicho antes yo voy a empezar por el de la maniobra de FEMBLICH en niños menores de un año. Normalmente se realiza esta técnica cuando se produce una obstrucción de la vía aérea y el niño o el bebé no puede respirar. ¿Cómo podemos comprobar que el niño no está respirando? Pues si vemos que está tosiendo mucho o llorando con mucha fuerza y a la vez tosiendo eso podría indicar que se está atragantando con algún objeto que es lo que suele pasar en los niños el cuerpo normalmente reacciona con la tos. Si ocurre esto habría que poner las manos en esta posición y sin obstruir ni la boca ni la nariz del niño. Lo poníamos así para que así el bebé pueda seguir tosiendo y tirar él solo el objeto que tenga metido dentro de la tráquea o de la garganta. Si vemos que la tos empieza a disminuir o deja de responder y ya no realiza ni llora ni tos ni nada sería ya cuando procederíamos a hacer los golpes entre las dos escápulas tendrían que ser golpes secos. Serían cinco. Entonces sería bueno proceder a sentarnos y apoyarnos en nuestra rodilla para estar más cómodos y poder sujetar mejor a nuestro bebé. Si vemos que el bebé sigue sin dar señales le daríamos la vuelta intentaríamos mirar en la boca si vemos el objeto. No sería buena idea meter los dedos hacia adentro intentando coger el objeto porque podemos meterlo más hacia adentro pero si vemos que está suelto sí que podríamos intentar con el domenique arrastrarlo para sacarlo. Si vemos que no vemos nada o no podemos sacar el objeto volveríamos a colocarnos de esta forma así y habría que con los dos dedos el índice y el corazón nos pondríamos entre los dos los pezones del niño y haríamos cinco compresiones. Volveríamos a mirar la boca y si viéramos que tampoco es posible ver el objeto ni sacarlo nos pondríamos otra vez con las manos entre la boca y la nariz del niño y volveríamos a darle los cinco golpes en la espalda y podríamos seguir así hasta que viéramos que podemos sacar el objeto pero si no conseguimos sacarlo ni verlo el niño procedería a ponerse un poco morado y veríamos que se está asfixiando entonces haya que ya proceder a realizar la maniobra en la ARCP para aquellos niños que sean mayores de un año en primer lugar es importante reconocer aquellos signos que nos van a alertar de que esta situación está pasando entonces ¿qué vamos a poder observar durante esta situación? Habitualmente el niño va a empezar a toser tendrá cierto carraspeo arcadas se llevarán las manos al cuello entonces estas cosas nos van a permitir reaccionar a la situación entonces lo que tenemos que tener muy claro es que en estos niños se puede aplicar hemlitz siempre y cuando estén conscientes y sean mayores de uno ¿cómo vamos a realizar esta maniobra? según el tamaño del niño nos podremos colocar generalmente nos colocaremos detrás de ellos entonces según su tamaño vamos a ajustar nuestra posición pero habitualmente nos colocaremos detrás de ellos rodeándolos por la cintura por lo que de rodillas justo detrás de ellos va a ser la posición más cómoda con una mano cerraremos el puño y la colocaremos sobre la zona del estómago justo por aquí y con la otra mano cerraremos el abrazo y cogeremos la otra mano que hemos puesto sobre la zona del estómago en ese momento aplicaremos cinco compresiones hacia adentro y hacia arriba vale hasta cuando tendremos que realizar este procedimiento básicamente hasta que el episodio se resuelva si estamos hablando de una obstrucción parcial no será necesario aplicar este procedimiento ya que con la propia tos el niño será capaz de resolver este episodio si lo tenemos que aplicar entonces terminaremos de aplicar el procedimiento cuando el niño extraiga el objeto de la garganta o por sí solo pueda volver a respirar y también le vamos a poder preguntar ¿qué pasa si por el contrario se complica la situación? siempre tendremos que tener en cuenta el número de emergencias que va a ser el 112 y si vemos que el niño se queda inconsciente lo apoyaremos sobre una superficie sólida y comenzaremos la maniobra de RCP yo voy a explicar la de RCP en niños menores de un año para ello lo primero que vamos a hacer es comprobar que el niño responde para eso lo vamos a zarandear con una mano para ver si reacciona a nuestro movimiento en primer lugar realizaremos la maniobra frente mentón con el dedo índice y corazón no hay que realizar una hiperextensión simplemente hay que realinear el cuello digamos lo siguiente que haremos será ver oír y sentir es decir acercaremos la cabeza y veremos si el tórax se le infla en caso de que respire oiremos su respiración y la sentiremos en nuestra mejilla si no es el caso porque no notamos nada lo siguiente que haremos será realizar 5 insuflaciones en los niños entre 0 y 1 años se van a hacer 5 seguidas con la boca boca nariz le haríamos 5 insuflaciones y volveríamos a ver oír sentir en el caso de que siga sin responder empezaríamos con las compresiones para ello con el dedo índice y corazón en el centro del tórax entre los dos pezones ejerceríamos la fuerza suficiente como para comprimírselo haríamos una relación de 30-2 haríamos hasta 30 y volveríamos a realizar dos insuflaciones recordad boca boca nariz tened en cuenta que siempre podéis llamar al 112 y dejar el teléfono con el manos libres de forma que a vosotros os permite seguir con la maniobra yo voy a explicar la RCP en niños de entre 1 y 8 años y mayores de 8 años en el caso de que tengamos a un niño entre 1 y 8 años lo haremos igual que lo ha hecho anteriormente mi compañera nos acercamos al niño vemos que no nos responde y lo que haremos será la maniobra frente-mentón vemos oímos y sentimos que no respira el niño por lo que comenzaremos con 5 insuflaciones lo hacemos y volvemos a comprobar a través de la maniobra frente-mentón si respira en el caso de que no la técnica de compresión se hará con el talón de la mano la colocaremos en el centro del tórax entre los dos pezones y con el brazo recto y poniendo nuestro peso sobre el niño haremos las compresiones una vez que hemos hecho 30 compresiones haremos dos insuflaciones y así continuamente en el caso de que nos encontremos en un lugar público un lugar donde haya un desfibrilador un DESA pediremos ayuda mientras nosotros hacemos las compresiones la otra persona irá colocando el desfibrilador en primer lugar lo encenderemos y él mismo nos va a ir indicando qué es lo que tenemos que ir haciendo quite las almohadillas del paquete y colóquelas sobre el pecho descubierto del paciente coloque las almohadillas sobre el pecho descubierto del paciente enchufe el conector de las almohadillas junto a la luz que parpadea no toque al paciente analizando el ritmo cardíaco no toque al paciente analizando el ritmo cardíaco se aconseja hacer el choque recargándose no se acerca al paciente administre el choque ahora choque administrado es seguro tocar al paciente ahora y continuaríamos con la rcp y así hasta que lleguen los servicios de emergencia en el caso de tener a un niño mayor de 8 años se hará igual la rcp en niño que en adulto lo que haremos será lo mismo que hemos hecho con los otros niños será ver que no respira y si tenemos dudas aún así hacer rcp pondremos la mano dominante el talón de la mano dominante en el centro del tórax entre los dos pezones y la mano no dominante la enlazarás con los dedos poniendo todo nuestro peso sobre el niño con los brazos rectos si nos encontramos en un lugar público o que tenga el desfibrilador los parches se colocarán de diferente forma lo que haremos será poner un parche aquí y el otro aquí y seguiremos los pasos que decía el desa hasta que lleguen los servicios de emergencias no sé si conocéis la plataforma Google Form pero vamos a realizar una actividad para valorar si habéis adquirido los conocimientos que nosotras queríamos transmitir muchas gracias por vuestra atención y esperamos que os haya sido útil que os haya sido útil